Los hispanos hacen las ofrendas para honrar los muertos. Voy a hablar sobre mi primo Levi Houston porque era muy especial para muchas personas y a mí. Levi tenía una influencia en muchas personas vidas y sus fe. Levi murió a cancer en el 9 de octubre de este año. La ropa favorita de mi prima Levi era su uniforme de baseball porque su deporte favorito era la comida favorita de Levi era los dulces porque hay muchas cosas en su ofrenda. Hay las velas, la sol, el agua, las flores y el pan de muerto. Las velas encienden un encamino. Las flores representan vida. Su cancer está representado por el colar amarillo y sus flores en su ofrenda son amarillas. La sol y el agua representan la limpieza, la perfección y sacia la sed. Los muertos. El pan de muerto está en la ofrenda porque es una tradición.